Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal, yo soy Yendy, del canal Yendy Love, por si no me conoces, y pues creo que ya tenía bastantes meses chicas que no les grababa un video de productos terminados, ay ahora sí me senté chicas, me senté, porque todo el día como mamá de casa estoy parada, de verdad, ya está, me siento ya cuando voy a comer y dije, ay no, ahorita voy a grabar sentada, en paz y tranquila. Pues espero que les guste chicas, a muchos les gustan estos videos de productos terminados, se los quise hacer de una vez porque, vean, está llena, llena la bolsa de productos terminados y ya los quiero tirar a la basura. Y pues comenzamos. Bueno chicas, comencemos con esta bolsototota, y lo primero que sale aquí, muchas son nuevas muchachas, entonces no saben, a veces, a lo mejor no han visto estos videos, quiero acomodar la cámara porque la luz, a lo mejor muchas son nuevas y no han visto este tipo de videos, pero para las nuevas, les digo que en determinado tiempo yo junto productos, este, productos de limpieza, higiene y todo eso de belleza, y hago un video de productos terminados, ¿ok? Entonces, en determinado tiempo lo hago, ahorita creo que tiene tres meses que no hacía porque junté todo esto chicas, entonces por eso, les aviso a las nuevas. Y creo que hay muchos videos aquí en YouTube de eso. Y pues igual, a las nuevas, siempre menciono este papel de baño chicas, es el único que compramos, no compramos otro, es este de la marca Members Mark, de 32 rollos, nos duran como tres meses aproximadamente los 32 rollos, de verdad, como tres meses, no les miento, y pues ahorita, ya me quedan, los saqué todos, me quedan como cinco rollos nada más, o seis. Entonces este, este lo venden en, en el Sam's, te cuesta como doscientos sesenta y tantos el paquete, una cosa así. Entonces pues es este. Nos terminamos estas Lysol de toallitas, toallitas desinfectantes, ochenta toallitas, este chicas ya nada más me queda un frasco, mi esposo, se lo vendieron a mi esposo en su trabajo, un compañero, pero este creo que los trajo, los trajo de Estados Unidos. Yo no he visto estas, de este tamaño así, yo no las he visto aquí, no sé, ustedes díganme, a lo mejor me equivoco, pero este, su compañero las trajo de Estados Unidos creo, y son esta, esta de toallitas. Por algo dura mucho el video chicas, váyanse por fruta, café, a algo que se coman, para que no se me aburran. Es este frasco de ochenta toallitas desinfectantes Lysol. No sé cuánto le costaron la verdad, me queda uno y ya se terminó uno, entonces pues ya, aquí está. Y la mascarilla chicas, la que ocupé en la reseña, pues también aquí está la envoltura, a ver, después voy a comprar otra, porque la verdad es que me gustó mucho, 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 y pues ya también, se va. Sus galletas de la, ya sé que este es de comida, pero bueno, es de perrito. Sus galletas de la Gushi, que son estas huellitas de galletas para mascota, que compré en Prichos, también ya se terminaron. Le voy a comprar otras. Son cien gramos por veinte pesos chicas, creo que está barata. Ahora que fui a Petco, este, los cien gramos te cuestan veinticinco, ¿no? Nada más que, pues ahí, ahí se va, no está caro. Creo que fue lo barato que vi en Petco, las galletitas. Y el shampoo del Bip, pues ya también, ya vieron que se terminó. Ah, ya vieron la reseña, las que no han visto la reseña, pues vayan a ver. Ya también ya se terminó, ya se los recomendé, les dije que sí me gustó. De este también de Sedal, de Carol Sevilla, de purificación e hidratación, carbón activado y aloe. También hay reseña en el canal, pues si no la has visto, pues también ya, vean, se terminó chicas. Y ya también, vean desde cuándo, también pues ya la basura. Los jabones de Soleil me encantan, estos los venden en Prichos y cuestan veinte pesos. Me gusta mucho este jabón para manos, chicas. Y pues ese siempre lo sigo comprando, nada más que yo desde que lo compro, lo vacío en el envase que es para el jabón. Bueno, sí, el envase. Este talco no le gustó a mi esposo, chicas. Es este de formen, talco desodorante, es en forma de un piecito. La verdad está, no se lo terminó, le queda como por aquí. Lo compré en Gualdos, te costó veinte pesos. Pero no le gustó a mi esposo, dijo que no huele a nada. Este, que hasta dice, creo que sentí que me sudaba el pie, o sea, no hizo efecto que yo esperaba. Y mi esposo ya no lo quiso, Diego no lo quiso. No sale bueno, chicas, la verdad, este no lo recomiendo. No huele a nada, o sea, no. Vean, ni se terminó. Bueno, ya saben que mi pasta favorita, la pasta favorita de esta casa es la Colgate Luminous White, esta roja. Siempre compramos estas que traen dos, una para el baño de acá arriba, otra para el baño de abajo, también, ya. Este Axe, creo que era de Diego, también ya va para afuera. Mi esposo y Diego compran muchos de estos de Axe, y pues siempre les gustan. O sea, eso pues siempre los recomiendan los dos, ¿no? Esta pasta de Colgate Total 12, chicas, también sale muy buena, me gusta mucho. Esta yo me acuerdo que con mi mamá, mi mamá es la favorita de mi mamá, entonces, este, y también mía, desde mucho tiempo atrás. Nada más porque ahora probamos la Luminous White, pero esa también me gusta, la Total 12. El gel Shomara, que ya les dije en varios videos de productos terminados, este gel le gusta a mi esposo, no le deja residuos, le deja a Monique el cabello, este, le encanta. Y es muy económico, este, Shomara. ¿Qué otra cosa? Esta crema de Nouvelle, o Nouvelle, salen buenas, chicas, a pesar de ser unas cremas muy económicas, la verdad es que a mi me gustan. Me humectan muy padre la piel, este es de 775 mililitros, trae 25% más gratis, este es de aceite de argán. La verdad es que salen buenas, a mi me gustan y son económicas. Y hay muchas variedades, hay de muchas. Este talco le encantó a mi esposo y no lo he vuelto a conseguir, chicas. Este lo compré yo en Bodega Horrera, pero no en la que está cerca de mi casa, fue en otra bodega. Lo he estado busque y busque porque mi esposo, fíjate si está en mi talco, fíjate si ahora sí está. No. Este de Max.0 Fresh, este sí huele muchísimo a mentón, chicas, este sí olía bastante a mentón. Y dice mi esposo que le servía mucho porque como que absorbía mucho el sudor del pie, el que todo el tiempo está parado. Es hipoalergénico, elimina el mal olor durante todo el día y mantiene la piel seca. Eso fue lo que le gustó de este. Y el otro que les mostré dijo que no mantenía la piel seca. El pie sudaba. Y entonces dijo, no, pues no. Entonces, este, chicas, no sé, no lo he vuelto a conseguir, ¿eh? ¿Quién sabe? Ah, acá está la otra pasta de total. 12. Mis toallas favoritas ya saben que son las habas, chicas. Más que otras. Esta vez compré Naturela. ¿O cuáles compré? Cotex de... Cotex de manzanilla. No me están gustando tanto, chicas. La verdad es que no. Pero esa vez que fuimos al súper, al Soriana, por cierto, no había las que uso. O sea, bien caro Soriana y no había... No, no tenía mucha variedad de toallas. Entonces, este, estas son de la vez pasada. Y fueron 32 toallas extra largas, nocturnas. A mí me encanta Zaba. Soy fan de Zaba. Y son las que más me gustan. Sí compro de otras, pero la verdad es que les refiero a Zaba. Otra cosa que me terminé, chicas, es mi jabón íntimo de Zaba. En sí, el jabón íntimo de esta marca sí me gusta. Lo que no me gusta es que no me fijé cuando lo compré. Y dice que es de... con extracto de menta. No les quiero decir qué se siente. Es extracto de menta, chicas, y no me gustó. Me lo terminé. Trae aquí, tíber. O sea, me lo terminé porque dije, bueno, ya, no puedo tirarlo ni nada, ¿no? Pero ya compré otro y, este, de otra marca también. Y no, de menta, no vuelvo a comprar de menta, chicas. De verdad que no. No. Sientes feo. Ay, no. La misma sensación cuando te comes una pastilla de menta y sientes... Es la misma sensación, chicas. Con eso les digo todo. Luego compré estos aplicadores biodegradables de la marca Zoom. Son estos, este, cotonetes. Me salieron buenos también, pero no los he vuelto a conseguir. Nada más los vi una vez. Los compré en bodega o regá. Y tampoco los he vuelto a conseguir, chicas. Y ya se me van a terminar. Es que luego no sé. No surten o quién sabe a qué se deban. Otra cosa que me... Que me acabé. Que me gasté. Ah, quedó este pedazo, vean. Este pedazo de mascarilla de carbón. Son estas que compran fuera del Waldos. Que una señora se pone vendiendo mascarillas coreanas. Y vende de estos para los puntos y para las ojeras. Diez pesos me lo dio. Y sí me sirvió para varias veces, chicas. Ya sé que para la cara completa, para la nariz, para los puntos negros. Y sí, diez pesos me costó un sobrecito así. Dura bastante, ¿eh? Otra cosa que me terminé y que jamás volvió a salir, chicas. Ahorita tengo otra crema para manos de otra marca. Pero en una ocasión mi mamá me dijo, sale bien buena la crema para las manos de la marca de Bodega Horrera. Y yo, ¿será? Pues, ¿qué creen? Me sorprendió esta crema. Estaba en diez pesos. Jamás, tiene meses que jamás volvieron a traer esta crema. La descontinuaron. No sé, chicas. Es de 60 gramos. Dice que brinda sensación suave y terza en la piel. Y es frutos del bosque. Olía riquísimo. Dejaba las manos súper humectadas. Es una marca económica. Pero jamás la volvieron a traer. Y guay, huele riquísimo. Y dejaba las manos. Y por diez pesos. Después creo que la subieron a quince, me parece. Entre diez y quince pesos, pero no más. Pues la descontinuaron. Bueno, ya saben que siempre compro mis Equate. Estas almohaditas de algodón. No pueden faltar, chicas. Son económicas. Esta vez ahora no se me deshicieron. Fíjense que ahora no. Ahora salieron buenas. Hay veces que una que otra sale buena, otra no y así. Pero por trece pesos ya las subieron. Antes estaban en diez. Ya casi terminamos. Otra cosa, chicas. Fue que me terminé mi crema de concha nácar. Esta la compró mi esposo desde Acapulco. Desde que fuimos en septiembre. Y me la estaba poniendo así como mascarilla. Me la dejaba toda la noche. Y ahí está. Mi concha nácar. Voy a comprar otra después. De otra marca. Y pues ya. También se terminó. Ay, ya se cayó. Mi esmalte. Mi quita esmalte de Equate, chicas. Ya le queda bien poquito. Pero pues yo creo ya. Ya también ya va para afuera. Ahí tengo el repuesto. Siempre tengo que tener mínimo tres tubitos de esos de Equate. Para despintar las uñas y desmaquillar. Y siempre tengo que tener repuestos de esmalte. Quita esmalte. Siempre, chicas. Siempre en la despensa. A veces traigo una o dos porque sí hacen falta, ¿no? O simplemente yo las compro y ya. Sale muy bueno. Quita muy bien el esmalte. Y se las recomiendo. Pero esta le queda poquito. Pero ya también se las muestro porque ya. Casi se termina. Mi esposo y Diego se terminaron este de Palmolive Optims, chicas. Detox. A mi esposo le gustó mucho. A Diego también les dejó el cabello súper bonito. Súper suave. Manejable. Huele bien rico. Este, es este Detox. Limpa y purifica tu cabello. Entre los dos se lo terminaron. Y pues ya. Ahorita los estoy poniendo a que este. Estamos usando los tres. Los de Biobital, chicas. Para que les tenga la reseña. Ya ven que les hice la primer parte de la reseña. Pronto van a tener la segunda parte. Para decirles qué tal nos parecieron los shampoos. Este, pero los tres los estamos usando. Entonces sale bueno ese de Palmolive. Yo no probé ese de Palmolive, chicas. Lo hubiera probado una vez, ¿verdad? Pero a mi esposo y a Diego les gustó. Luego de Saba, mis favoritas. Estos panty protectores me encantaron. Los de Sensitive B. Largos. 40 panty protectores diarios. Son como alérgenos. No tienen fragancias ni colorantes. Es de la línea Sensitive. Estos sí me gustaron, chicas. Estos sí. Me encantaron. Obviamente los voy a volver a comprar. Otra cosa que se me terminó, chicas. Yo sufro de cólicos horribles, horribles. Ni el Sincol me hace efecto. No me hace efecto ni la buscapina. Nada, nada de eso. A mí me hace efecto el ibuprofeno. Es lo único que me mantiene tranquila. No me dan cólicos. Me siento bien. Entonces siempre hay cajitas de ibuprofeno. Pues también ya se me terminaron. Tengo el repuesto. En las farmacias similares te cuesta como 13 pesos. No son caras. No, 17 pesos. Porque ya les subieron. 17 pesos. Otra cosa, chicas. Es este de Cosmetic Lab. Este medio, entre comillas, que se terminó. Se me empezó a deshacer todo el iluminador, el rubor. O sea, como que se empezó a deshacer todo. Se hizo feo. Lo estuve componiendo. Porque muchos me decían que con alcohol. Y sí lo componía. Y quedaba bien de momento. Pero después otra vez se cuarteaba, chicas. No me salió bueno este. Eran de tres. Vean. Las sombras, fíjense que sí me han salido buenas. Pero este que trae iluminador, corrector. Acá atrás viene. Y este rubor de Cosmetic Lab. Este no me salió bueno. Y está bien bonito el estuche. Pero no. No me salió bueno. Ay, ahora sí junté muchas cosas, chicas. Otra cosa que me gustó mucho fue el jabón. Ay, ya me manché. El cest de agua de coco. Ese jabón también me gustó, chicas. Hace mucha espuma. Huele a playa. Huele fresco. Me gustó mucho este cest de agua de coco. Ay, las que no han visto esos videos, chicas, vayan. Aquí están los... Ya se me terminaron. A un frasco lo tiré de los de Gelasimi. Vean. Para la basura ya. Este es el video de la reseña. Este es de Gelasimi. Este es el video de... Ah, no, este no. Esta se la recomiendo para los dolores fuertísimos de cabeza. De migraña. Esta es del Dr. Simi. Migraña y dolor de cabeza. Vean. Salen buenísimas, chicas. Se los juro. Se la toman y a los cinco minutos ya se te quita el dolor de cabeza. Y súper baratas. Creo que usaron como veintitantos. O sea, algo así. Otra cosa. Mi rastrillo. Este es de la marca Big. Chicas, pues ya... Yo cuando veo que ya me empieza a cortar es que ya no tiene filo. De esos no tengo una marca en específica de los que uso. Pero depende, ¿no? A ver cómo salen. ¿Qué otra cosa? Este Palmolive Neutro Balance también me gustó mucho. De micelar. También me gustó mucho ese jabón. También se los recomiendo. Este todavía no me lo termino. Ya casi. El hilo dental de Oral-B. También me gustó mucho, chicas. Este es de un hilo dental para... De la marca de Oral-B. También se los recomiendo. Ya casi se me termina. Yo soy la única que uso hilo dental. Dice mi esposo que él siente que se corta la sensión. Este... Y ya. Dos rimels de pestañotas y de danzón. Ya también se terminaron, chicas. Ya están en los productos terminados. El corrector de Bisú. Este de prosa. Todo eso ya se terminó. Ya se secó. Ya. Fuera. Este es de Derman. Pues también ya les dije que a mi esposo le gusta mucho. Este volví a comprar este desodorante de Nivea Serum Extraclarante. También, chicas, volví a comprar y compré los otros transparentes. Salen muy buenos. Todo el día duras limpia. Este sí te cuesta como 40 pesos. Este de vidrio. Dice Extraclarante Serum. Para las axilas, ¿no? Y los otros nada más son más chiquitos. No están igual, pero el envase es de plástico. Esos sí están como en 25 y este como en 40. Pero, pues, compré mi repuesto. Me encanta el desodorante de Nivea. Yo creo que ya me quedé ahí por mucho tiempo. Aquí está otro ax. Y, pues, se me terminó este esmalte de Quaid. Este sí me lo terminé. Me lo terminé. Y una parte se secó, chicas. Bueno, la mitad, como quien dice. Se empezó a secar ya lo último. Este de Quaid. Ya saben que estos ya no hay ahorita. Están descontinuados. Ya jamás los volvieron a sacar. Sacaron Cosmetic Lab. Pero, pues, ya. También dio lo que tenía que dar. Y también mi... Ya por último, vean. Por último. Este, mi base de maquillaje de Fit Me. Que, por cierto, ahí tengo otra. Que nada más la ocupo los sábados. Es cuando me pongo base. Toda la semana, ¿no? Pero, pues, esta sí le di uso. Porque esta sí me la puse más seguida. Y entonces, pues, ya también. Next, chicas. Y, pues, esto fue mis productos terminados. Espero no, este... Que me haya alargado tanto, chicas. Me fui rápido. Lo que sí les recomendaba. Lo que no. Lo que sí, ya saben. Pero estos fueron mis productos terminados, chicas. Dejen que vuelva a juntar en esta bolsa más productos. Y, pues, ya. Yo creo que serán dos meses o tres meses. Porque esta bolsa creo que sí fue como de tres meses, ¿eh? Más o menos. Entonces, este... Nos volveremos a ver aquí para otro video de productos terminados. Estos videos son con el afán de que nosotras, pues, por ejemplo, les recomendamos, no les recomendamos. Este... Ver productos que digan, ay, no, pues, este... Recomendó tal cosa. Esto no. Ya si ustedes los quieren probar, aunque yo no lo haya recomendado, chicas. Bueno, es cuestión de cada quien, ¿no? Pero este es el afán de este... El propósito de estos videos. Nos vemos, chicas. Besos, bendiciones. Nos estamos viendo aquí en el canal. Ya con tanta luz, ya me siento toda calor. Se los juro. Que tengan un excelente, pues, casi inicio de semana. Y nos estamos viendo por aquí. Bye. Bye.